Amelia, ¿tú te acuerdas si hace dos noches subiste una botella de champán a la 135? ¿Hace dos noches? Pues ahora mismo no me acuerdo. Domingo no me acuerdo. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Sí, que lo tengo apuntado en el recibo de la habitación, pero el cliente niega haberla pedido. Ya, el cliente de la 135 es el señor de Barcelona, ¿verdad? El señor de Barcelona, sí, exacto. A memoria. ¿Subiste la botella a esa habitación o es que la subiste a otra? Pero hace dos noches, dices, ¿no? No una ni dos. O sea, sí, dos noches. Dos noches, sí, Jesús, dos noches. Venga, Amelia, por favor, no puede ser tan difícil recordar si la subiste o no la subiste. Sí, ya, ya, pero yo creo que a lo mejor apuntamos la botella en una habitación que no era. Bueno, pues por eso te estoy preguntando. Porque si hemos cometido un error, habrá que corregirlo. Venga, Amelia, por Dios. No puede ser tan difícil recordar lo que uno hizo hace dos noches. Deja de apretarla, Domingo. Si hubo una equivocación en los recibos esa noche, no fue culpa de Amelia. Ella no estaba. ¿Cómo? Pues que ella no estuvo hace dos noches. Si hay un error es de otra persona. ¿Y se puede saber dónde demonios estabas? Tuve que salir por una urgencia. No, no tuvo ninguna urgencia. Estaba actuando en el Kings. Lo siento. Creo que es mejor que sepa la verdad. Que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Has vuelto a las andadas. No lo diga como si me hubiera dado la bebida. Es una profesión tan respetable como cualquier otra. Hombre, como cualquier otra. No, no, Amelia. Enseñar las piernas y provocar a los hombres no tiene nada de respetable. Es indecente. Es que no te da vergüenza. No sé por qué le tendría que dar vergüenza. Lo que hace es un espectáculo con mucha clase. Mírale. Ya tenemos aquí al abogado de pleitos pobres. ¿Y tú cómo lo sabes? Toma, como que la he visto. ¿Cómo que la has visto? Ah, que tú... Ah, que aquel cuento de la sal de frutas y bueno... Hace un número muy artístico. Que deje espacio a la imaginación y a la fantasía y a todas esas cosas. Y sin enseñar nada de nada, ¿eh? Bueno, si la vieras... Ah, que yo... Que yo vaya a verla. Sí, bueno, lo que faltaba... Pues no sé por qué no. Te vendría bien airearte. ¿Cuándo fue la última vez que saliste a divertirte? ¿Cuándo...? ¿Antes del incendio del Teatro Novedades? ¿Antes de la guerra? No, no, no. Está bien. No voy a seguir criticando un espectáculo que no he visto y, por supuesto, no pienso ver. Pero una cosa sí os digo. No voy a tolerar que tus veleidades artísticas interfieran en tu trabajo aquí, en el hotel. ¿Os ha quedado claro, eh? A los dos. Lo siento. Sé que no tenía derecho a destapar tu secreto, pero no podía dejar que te pisara así. Y ahora, si quieres, me retira la palabra. Que no, que no, Jesús. Que no estoy enfadada contigo. Todo el contrario. Nadie me había defendido como tú lo has hecho hoy. Adiós, bonito. Adiós. 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 Adiós.